¡Vengo del Chaco, mi hermano! ¡Juntemos los Chacos, hermano! Paraguay, Bolivia y Argentina ¡Unidos! Amigos, bueno, quiero contarles lo que es este tema Soy chaqueño Que nace en realidad hace un tiempo cuando nos vamos a Bolivia Y un señor se acerca y me pregunta ¿De dónde es usted, amigo? Le digo, soy de Chaco Me dice, ¿de dónde? ¿De acá cerquita? Le digo, no tan cerca En realidad, Chaco, Argentina Me dice, Formosa No, le digo, Chaco, Chaco Y se queda pensando Le digo, Chaco Impenetrable Está entre Salta, más o menos, y Formosa Pero, ¿cómo puede ser si yo no sabía? Yendo a Bolivia Me di cuenta de cómo ellos valoran Cómo ellos llevan dentro de la sangre Al ser chaqueño, ¿no? Esa zona del gran Chaco boliviano Que defienden con uñas y dientes su raíz Y dije Qué bueno sería poder Hacer un tema Que nos identifique como chaqueños A nosotros los argentinos Pero también hacer algo que nos hermane A todos A los paraguayos A los bolivianos A los brasileños Al regreso de esa gira Este... Un fin de semana Que no teníamos presentaciones Con unos primos nos fuimos a pescar Aquí cerca nomás En el río Bermejito Yo vivo en esta localidad Villa Río Bermejito Está a 280 kilómetros de resistencia La capital de Chaco Nos fuimos a pescar Y ahí en el botecito Remo, Remo Me empezó a llegar todo eso Digo Esa inspiración Porque quería decir Quería decirles a todos Que es un orgullo ser chaqueño Es un orgullo ser de esta tierra Y bueno Encontré una manera Que es a través de la canción Y la verdad que me pone muy feliz Que hoy Ustedes la puedan disfrutar Y yo acá En este humilde estudio Siempre creando Siempre haciendo cositas Para ustedes Y siempre agradecido Lo dije Lo digo Y lo seguiré diciendo Que un artista sin los aplausos De su público De su gente No es nadie Hoy puede estar muy arriba Mañana muy abajo Así que Nada Hay que hacer Todo lo que se sienta del corazón Es mi humilde opinión Nos vamos a encontrar En cualquier momento Y me pueden escribir Háganlo sin ningún miedo Y cuando puedo Lo voy a estar leyendo Y seguramente Lo voy a estar respondiendo Si no es en el momento En el momento que pueda Por ahí Algunas de sus historias Pueden ser una canción Nazareno Ibarra en Facebook ADN Música en Youtube Nazareno Ibarra ADN en Instagram Así que bueno Los espero cuando quieran Haciendo flores en el monte Las convierto en chacareras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!